bienvenido a un nuevo vídeo mi gente sandra berrocal le pide disculpas cara a cara a dj el navíl y omega el fuerte rompiendo frontera y le llega a no el doble a antes de continuar dale me gusta a este vídeo si no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanita hace un tiempo sandra berrocal y dj el navíl tuvieron un enfrentamiento por situaciones que se dieron de que supuestamente dj el navíl hablaba muchas cosas negativas en el programa de radio de a lo que está en ese momento se encontró a navíl en la calle y le voló encima luego de ahí todo procedió a lo legal por parte de dj el navíl hacia sandra berrocal pero por situaciones desconocidas ese caso no tuvo mucho avance a lo que esto había provocado mucho ataque de parte del equipo de alofoque para sandra berrocal y su esposo crazy design pero en el día de hoy sandra berrocal decidió ir al programa de a los foques radio y pedirle disculpas frente a frente a dj el navíl en una entrevista que ésta le dio en exclusiva al equipo de a los foques radio veamos te pido disculpas de corazón en algún momento te falta el respeto esa no soy yo bueno mi gente la paz triunfó en este caso de dj el navíl y sandra berrocal que éste acertó la disculpa de sandra berrocal y hasta un abrazo se dieron veamos bueno mi gente la paz se apoderó de este caso de dj el navíl y sandra berrocal deje su opinión ahí debajo en la caja de comentarios y continuamos con omega el fuerte que está rompiendo frontera mi gente con su nueva canción me miró la mire que ha acaparado a ti todo mi gente esto se ha hecho viral en todos los países y todo el mundo está haciendo el chale de me miró y la mire y dicha canción se puede decir que está pegada mundialmente por la razón que hasta a no el doble a y carol y hicieron dicho chale veamos mi amigo y la mire la invita bailan bueno mi gente omega el fuerte vuelve a recuperar su carrera con esta canción que se ha ido mundial todo el mundo en todos los países están locos con esta canción de omega el fuerte así que deje en los comentarios su opinión suscríbase al canal activa la campanita y dele me gusta al vídeo adiós